Hola, no ha sido fácil, un año lleno de aprendizaje, un año lleno de cambios, vivir la vida en otro país diferente al tuyo, un año donde conocimos personas, gente maravillosa, gente fantástica, personas exitosas, donde ustedes amigos de las redes sociales, a los que muchos llaman seguidores, yo les llamo amigos, siempre estuvieron haciendo fuerza especial para que mis cosas salieran de la mejor manera, y así ha sido, he tenido momentos brillantes, momentos también angustiantes, pero ningún momento incómodo me derrotó, por el contrario, cada situación compleja, lo que me hizo fue que generara un paso más en ese escalón para alcanzar el éxito, lógicamente todo esto con la avenia de Dios, y con la energía que cada uno de ustedes y mi familia me entregan, mi niña son un par de seres maravillosos, las amo con el corazón, pero también a cada uno de ustedes los quiero demasiado, les deseo lo mejor para el próximo año, que el 2023 esté lleno de alegría, de felicidad, de prosperidad, de salud, de abundancia, de amor, de éxito, porque ustedes son seres fantásticos, vamos para adelante, vamos para la cima, con todo a romperla, sin bajar los brazos, feliz año amigos.